Tengo una propuesta, escucha. ¿Como cuál? Mi hija, a cambio de mi casa, hicieron mil pesos. Oh, Dios mío, ¿qué hice, no? ¿Te querías hablar? Sí, yo tengo una idea de dónde. Llega ya, desalójame, que esa casa es mía. Rápido, rápido. Mi amor. ¿Qué te bendiga? ¿Cómo vas así? Me está moviendo el medio. Mira, eh, voy a llegar... Ese pan no me debe a mí unos cuartos, no me lo querían jugar al problema. Voy a llegar allí, que me hablaron ayer de un asunto de trabajo. A ver si por lo menos brevo estoy ahí, porque la verdad, la verdad, tú sabes que tenías que hacer un calón que ver. No, no, pero está bien, mira, a ver si yo lo digo más o menos, tú quedes por ahí. No, yo no hago un asunto de trabajo, mi amor, dijo. Otra cosa, no te pongas mucho de ese surdo. Mira, le estás a esa valla tirando agua ahí por la cosa. No, no sé si tú tienes gritos. Cuídate mucho. No, que está bien. Yo voy a hacer lo posible de venir y navegar hoy. Está bien, mi amor, ya tú sabes. si él cree que me va a ganar a mí hoy se equivocó hoy vengo yo con todo lo que acabé le puesto porque él está cansado de ganarme a mí pues tengo yo que ganar obligado conseguir par de peso anoche bacano pero voy a derromper la mesa en dos que voy ya me tienes alto te juego a mí lo que tengo que sacar mi beneficio de obligado como quiera que sea tú estás como que tú no me conoces a mí a jugar que viene con su pobre tú no lo sabes pero usted le avisó que venía o qué yo no tengo que avisar porque yo vengo con mi dinero a jugar brother dígale a él vaya que yo estoy aquí hay que reportárselo a él pero no le estoy diciendo que vaya a ser el report déjame un momento coja dos toco a chimane de ahora pienso como que no son así patrón hay alguien esperando aquí afuera que viene a jugar a un golito un blanquín a ver a ver a ver a que tiene que hacer río seguramente un golito verdad ajá también tiene que me operar ahí afuera digo que pasa tiene que pase hay un inmueble ¿está bien? sí las amigas que lo hice 3 horas buscando al jefe un empleado mío lo cancelaron señor pasa adelante por fin ya tú estaba cansado está aquí afuera ¿dónde está él? está por ahí está en el cuarto y yo en el cuarto si él piensa que me va a ganar mí hoy se equivocó hasta mi propio casino traje caramba hoy no me gana a mí ni el médico chino tú a ver es más déjame ver si está truqueado el casino a la buena o a la mala le voy yo a ganar ¿cómo estás Regal? hey dime a ver oye lo que te voy a decir salúdame bien que hoy viene dispuesto a quitarme todo lo que tú me has hecho ¿es serio? mi propio casino que yo pienso que tú tienes lo tuyo truqueado no venga con vaina ¿cuánto vas? ¿eh? no ¿cuánto vas tú? pues 50 no yo no tengo esa cantidad de dinero yo tengo son 20 mil pesos hemos jugado mal día a día día a día ¿por qué no jugamos ahora? día a día ¿cómo vas? sí sí pero antes que nada yo agarado es un mica sí ¿y está el dinero no efectivo? traje el dinero no en el caso porque tú siempre tienes un cuento me te crees que quedan los bancos buscables y cosas ¿cuántas personas están ahí? ¿cuántas? sí están ahí prepárate que ¿qué? hoy es el gran día Pastrón ¿todo bien? todo bien todo bien tranquilo perfecto dale juega bota la calma tú me vas a ganar ese juego no me lo vas a ganar tú me vas a ganar ese juego a mí oíte me vas a ganar ese juego jajaja bueno reyes que te me trajeron no tiene nada que decirme vaga... y punto vamos a doblarlo ¿ya doblar? sí está tentadora pero ahora mismo no puedo si quieres seguimos jugando ahorita Me he acostumbrado a matar a inocente, que viene dispuesto a lo que sea. Mi amor. Estabas haciendo diligencia, no te dije que estabas haciendo diligencia. Haciendo una diligencia mi amor. Te dije que iban a una cuestión de un trabajo y una cosa. ¿Qué te dices tú? Yo tengo hambre. ¿Y los panes que estaban ahí? Esos panes de hormigas estaban llenos. Pero si estabas con hormigas, mi amor, es mejor porque tenían carne. Porque es tu vaina. Te vas al piratel en popi, que tú no tienes nada. Alguien que tiene cuarto soy yo. Es más, te lo voy a enseñar. Mira que lo ves. Y no tiene cuarto. Nunca tiene cuarto para pagar hambre. Espérate, no te apunto. Te dije a ti que iba a pegar. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? Ok. Buenos días, señorita. ¿Cómo tú estás? No vengas a mí con mucho rodeo. No tengo cuarto. Tú nunca... Cállate la boca. Cállate la boca. Ah, tú no tienes cuarto. Usted deja que yo tenga nada. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No. Usted no te iba preguntándole nada. Ok, mira. Te vi ahora mismo cuando venía ahí, que le estaba enseñando los cuartos a tu hija. Mira lo que tú me debes aquí, mira. Loco, yo no tengo dinero. Me debes cinco mil de estos. Y cinco mil de estos son diez mil pesos. ¿Tú no tienes dinero? No, yo no tengo cuarto, loco. Déjame ver. La cartera que tú le estabas enseñando ahí, déjame ver. Yo no tengo cuarto. Déjame ver la cartera que tú le estabas enseñando. ¿Y tú? Ah, tú no tienes cuarto. Pero padre, ya. Ah, tú no tienes cuarto. Loco, mírame, no. Así no relajes, loco. Ay, no tienes cuarto, eh. Y no tienes cuarto, eh. Y no tienes cuarto. Te lo estoy diciendo. No, te lo estoy diciendo yo a ti. Está bien. Es más, yo voy a salir de ti como quiera que sea. Yo te lo estoy diciendo. Me dijeron los cuartos que era para uno pegar una vaina esa. Sí, pero ya. Tú no me digas que tú tienes trabajo. Cuando te va a trabajar, tú lo consigue de nuevo. Ya no le debes. Es un problema menos, ya. Está bien, déjame ver si me trabajo, consigo algo más. Está bien. Cualquier cosa va cogiendo algo fiado, me informado. Que yo, cuando venga, me pongo más dinero, oíte. Yo voy a decir una vez porque yo me pongo más dinero, oíte. Está bien, mi amor, está bien, está bien. No, 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 no. ¿Estás así? Ah, coño, tiran y te gano, loco. No vamos a jugar más a dispararte contigo aquí, ya, porque, ¿qué? Tú ves lo que estás montando la carta ahí. Así no. No, tú estás calado, oíte. Gracias, compadre. Ay, ¿qué fue? Mira, esa presión. ¿Qué presión de acá? Como el cuarto, te pedí ahí. ¿Qué es lo que tú me estás dando? Para acá, compadre, no. ¿Qué fue mucho más? Estoy ese hombre montando la carta, ese ladronazo. ¿Quién le va a ganar? 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 Conmigo no. Ni igual, loco. Conmigo no. Voy para allá a buscar los mismos ahora mismo, que es así calado que vengo. Ese ladrono montando la carta, te va a ganar los tuyos. Que me monte la carta a mí, tú vas a ver. Conmigo no, a mí hay que matarme para ganarme. Tú estás loco. Güey, güey. ¿De qué? Tú me tienes casado con el mismo por el tiempo. ¿Ves a jugar con el trope? Déjalo pasar, déjalo pasar. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Déjalo pasar. En esta puerta sé yo. Tranquilo. ¿Cuánto más ahora? Hoy 30. Para los 40. No, no, no. Tuve un problemita por ahí, nada más tengo 30 aquí. Por los 30. Vamos a darle. Nego dispuesto a sacarte la yugula del brazo. Sí. Conmigo. Conmigo. Conmigo no. Conmigo no. No me acude tanto. Da la carta vieja esa. Mira, está nervioso está. ¿Cómo que está nervioso? Sí. No me acude tanto. No me acude tanto. Te vas a creer que tu estas montando las cartas No tengo mas dinero Pagame? Que piensas entonces? Pagame dinero y te vas? No tengo solución Puedes la casa con todo lo que tienes en la casa ¿La casa? ¿Seguro? Con todo lo que tienes en la casa ¿Que me asegura Miguel? ¿Que estas poniendo toda la casa? Esto es una muy buena palabra Yo no le hago mal ¿Que fue? Baraja Si crees que me vas a ganar ahora Estas perdiendo tu tiempo Vamos a jugar, vamos a jugar, dale 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 A ver No hay nada Si no me tocó No hay nada Si no me tocó Le voy a jugar Es que me voy a jugar jajajajajaja jaca diga patrón tú sabes la casita que le dije hola? si, yo tengo una idea de donde es llega allá, desaloja que esa casa se vea rapido, 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 vete vete, desaloja pero mami que pasa? estate quieto, vamos a cerrar la casa confíenme que tenemos que llegar allí que pasa? me la llave mi casa no mi casa no, eso fue por culpa de tu ambición que perdiste tu casa que? que tu hiciste con la casa? mi amor, aponte la casa y la perdí no vamos a quedar en la calle tranquila, yo sé lo que voy a hacer caminame conmigo que quieres aquí? vine en lo mío vine en lo mío vine en lo mío esa me la pagas tu tu sabes donde yo estoy siempre claro que si ella es mi hija no se te hablaron contigo solo te presentas ahí mismo lo voy a hacer dime que tu quieres hablar conmigo háblame de monicas quiero seguir jugando me desalojas en la casa? tu sabes que el canalla de tu seguridad lo mandaste a quitarlo te quiero dar como gripe que tu quieres aportar? no, tu tienes gripe para mi es que esa es la brujería que tu quieres aportar? no tengo dinero pero te tengo una propuesta te tengo una propuesta, escucha como cual? mi hija a cambio de mi casa y 100 mil pesos ¿estás seguro de lo que te dicen? más que seguro esperate lo he hecho tu casi 100 mil pesos el cambio de tu peso si yo gana te vuelvo tu casi 100 mil pesos y si pierdo? tu ya se queda conmigo hacer lo que quieras con ella me damos vamos allá gané vamos a hacer 4 pareja yo sigame yo sigame no dios mio que hice? no como asi? ven aca camina camina no ven aca no mi hija no no te muevas no dios mio no mia esas fueron las consecuencias de tu acto dios mio mia no mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija ¡Gracias!